Internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú. Es una de las grandes favoritas del mundo. Ya no soy Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, dijo Luciana tras ganar la corona del Miss Grand y recibir cientos de críticas. ¡Luciana, un gol! Jessica Newton fue la primera en sacar las garras y defender a su nueva reina, quien representará al Perú en el Miss Grand Internacional. Luciana Fuster está de favorita mundial, Luciana ha pasado automáticamente desde su coronación. Luciana Fuster está de favorita mundial, Luciana ha pasado automáticamente desde su coronación a ser una de las grandes favoritas del mundo, comentó la ex reina de belleza. Muchas de las personas que nos aplauden un día, al día siguiente nos critican porque no siempre vamos a hacer lo que todo el mundo quiere. Y eso sucede en cada una de las plataformas del mundo, agregó Jessica Newton bastante incómoda. Muchas de las personas que nos aplauden un día, al día siguiente nos critican porque no siempre vamos a hacer lo que todo el mundo quiere y eso sucede. Por su parte, Luciana Fuster está emocionadísima con su corona, incluso días después de su triunfo, se fue a celebrar con el productor Peter Fajardo y su novio Patricio Paroli. Todo dependerá de la preparación y oratoria de Luciana para que pueda superar el top y logre traer la corona al Perú. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!